Si le hubiera traído el viento volando como una semilla, pero el viento transparente no parecía traer nada. O tal vez había llegado desde el agua, montado en un gigantesco paiche, pero en el río inmenso ningún niño aparecía. Mientras jugaba con su gato Alú y su perro Fiblai, la pregunta seguía ahí en su cabecita, esperando alguna respuesta. Mamá, mamá, cuéntame, ¿cómo fue que llegué al mundo? Aña respiró profundo y acariciando en el cabello le dijo, Hijito, hijito, esta es una gran historia. Cuéntamela, cuéntame. Matías abrazó a su mamá, iba a conocer el gran misterio, así que se currucó para escuchar la historia. Una importante noticia de la doctora, que más que doctora, parecía una reina, con la gracia de la flor de la canela. Buenos días, doctora, ¿alguna novedad? Sí, pero tengo una muy importante. Están embarazados. ¿Apas no están embarazados? A ella se le entrecortó la respiración. Los pelos se le pusieron de punta. Sus orejas se estiraron y sus orejas salieron disparadas. A él se le pusieron los ojos de vaca. Se le inflaron los cachetes. Y las dedos de los pies se salieron por la zapata. Ahora, ¿qué vamos a hacer, doctora? Abrazarse y felicitar a su pareja de mi hijo y hija al mundo. A ella la apachurraron, la besaron y la levantaron por los aires como si fuera una muñeca. Pero al instante se pusieron paredes como si se fueran a despedir. Tranquila, tranquila. ¿Qué, qué, qué vamos a hacer, doctora? ¿Cómo, cómo, cómo lo vamos a mantener? ¡Bien! Ustedes solo tienen que cuidar que el embarazo vaya bien y listo. Van a tener un bebé y eso es lo más importante. Ella hizo un gesto como dibujando en el aire y de nada apareció una cubita. Con mucho cuidado se las entregó a los papás diciendo ¡Mmm! ¡Qué maravilla! Este vas a ver que está mao desde antes de nacer. En los días siguientes la mamita solo tenía ganas de dormir. Las maos se los atacaban a los dos por igual. Cada noche se preocupaban, pero apenas hablaban a la bebé. Se camaban, se reían de todo y de nada. Matías León del Cacique Pérez Acuando en su colegio del niño Matías. Aunque no sabía si sería el niño, todos los hombres aparecían como hierbas en el campo. Yo quisiera llamarla Vicente Guadalupe de las Mercedes Cielito Lindo como mi madre. O justiciado de la aventura como mi padre. Yo quisiera llamarla Lakshmi como la diosa de la India para que siempre tenga amor y fortuna. Y si es niño lo llamaré Thor para que siempre sea fuerte y energético como el dios del trueno. No, ¿cómo le vamos a llamar Lakshmi? Lakshmi. Los meses pasaron y la barriguita de mamá crecía y crecía. ¡Equí, espérense! ¡Equí, espí, espí. ¡Equí, espí. Los meses pasaron y la barriguita de mamá crecía y crecía. Y con ella era lista de nombres. Y no se ponían de acuerdo a qué nombre ponerle el bebé. Hasta que fueran al consultorio. Doctora, no sabemos cómo poner niño o niña. Voy a revisar la pancilla de mamá. Voy a revisar la pancilla de mamá.